¿Te quería consultar si tu candidatura a presidencia consideras que en algún sentido puede afectar a tu rutina familiar o a tu familia en general con todo lo que conlleva ser presidente? La verdad que sí. La verdad que sí, es un tema que me cuesta, le cuesta a mis hijas, le cuesta, la campaña tiene mucha exposición. Mi hija del medio se fue a hacer un intercambio a Barcelona, con lo cual está más aislada. Tengo una de siete, que yo la salgo con ella, voy a tomar helado, voy al shopping y foto, foto, foto de la gente. La primera le divierte, la tercera se esconde atrás, se quiere ir, papá, ¿por qué te molesta? Es difícil, es difícil, es una decisión de vida que en realidad uno le impone a sus hijos porque ellos no deciden, ¿no es cierto? Pero bueno, yo trato de ser muy cuidadoso con eso, muy cuidadoso de la vida personal, muy cuidadoso de no exponerlas. Jamás hago de mis hijas campaña, no aparecen, las cuido. A mis hijas más grandes les cuesta salir conmigo. Es una decisión de vida, pero es una decisión de vida que yo tome, no ellas. Entonces yo tengo que tratar de preservarlas y siendo presidente, más exposición todavía.